La Navidad nos trae luces, lotería, adornos, regalos, comilonas, turrón, papanueles, reyes magos y fiesta. ¡Mucha fiesta! La Navidad se instala en nuestras casas con sus deseos de paz y felicidad. De tan entrañable, puede ser hasta un poco empalagosa. Navidad, muchos villancicos y una inevitable sensación de nostalgia. Televisión Española Esta noche queremos entrar en la casa de todos ustedes con la intención de acompañarlos y compartir espiritualmente todo lo bueno que deseamos para nosotros mismos, con una sonrisa en los labios y la fe sincera de nuestros sentimientos más puros. La Navidad empieza mucho antes de que Rafael aparezca en televisión cantando el tamborilero. Los primeros síntomas se manifiestan por la llegada de una felicitación en forma de tarjeta o ahora de e-mail. Los primeros síntomas los esperó, su voz se fue perdiendo cuando acendía sedación. O con el encendido de las luces de Navidad en nuestro pueblo o ciudad, ya sea en forma de bombilla tradicional o ahora de bajo consumo. Todos los países del mundo y todos los hogares cuando llega la Navidad se engalanan porque hay en el ambiente un algo maravilloso que nos hace más bondadosos y más comprensivos. ¡Suscríbete al canal! ¡El gordo, el gordo de Navidad! ¡Qué tentación! ¿Cómo resistirse? Este acostumbra ser el primer gasto que nos indica que la Navidad se acerca. Luego vendrán muchos más. ¡200 millones de pechetas! Ante la suerte adversa, todos nos hemos hecho alguna vez el firme propósito de no volver a jugar a la lotería. Pero el azar siempre ha desempeñado un papel importante en la vida del hombre y a este le ha gustado probar su suerte por los más diversos métodos en todas las épocas. Nuestro jugador sueña en esta ocasión con poder disfrutar de un gran coche. Y ahora a soñar y a esperar el sorteo. Oye, por favor, tú que has sacado el gordo en este sorteo, ¿serías capaz de decirnos en qué terminará el gordo de Navidad del año próximo? Pues tengo el presentimiento de que acabarán dos. La plaza de Santa Cruz ofrece el característico aspecto de estas fiestas conmemorativas. En los tenderetes y puestos se exhiben los velenes y las figuritas de los nacimientos que hicieron las delicias de nuestros antepasados y que de la misma manera encantan a los niños de hoy. También aquí se expenden los adornos que servirán para engalanar los hogares. Navidad llegó y llegó la paz, sobre la tierra hay felicidad. Navidad llegó y llegó el amor, que en los corazones nace una emoción. Din, din, do, din, din, do, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Din, din, do, din, do, vamos a cantar, la alegría de este día hay que festejar. Buenas noches. Las Navidades es una época de estímulo al consumo. Saber comprar es saber elegir. Y alegría, 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 alegría y el placer que se casará bien María con el ser Dios nace. A ver el pastor, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los abelitos. Los comercios de la capital rivalizan en la ornamentación de sus escaparates con alardes de fantasía y luminotecnia para atraer las miradas de los transeúntes que fácilmente se truecan en clientes, al calorcillo de pagas extraordinarias y quizás por algún pellizco en la lotería. El salón de la Casa de la Lotería está lleno en la mañana del 21 de diciembre. Los niños del colegio de San Ildefonso se disponen a cumplir su misión para ofrecerles a ustedes el sorteo extraordinario de Navidad. ¡Mucha suerte! Comienza el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Asistimos aquí a los preparativos del mismo. Nunca falta algún desconfiado que quiere comprobar su número. Y aquí, perdón Isidoro, ha ocurrido un pequeño incidente porque uno de los peines se ha abierto y hay cantidad de bolas cantidad de bolas por el suelo de mármol de este Palacio Nacional de Loterías. Aquí hay 55.000 probabilidades de hacerse rico. Voltean los bombos y muchos millones de españoles viven en las horas mañaneras pendientes de este sorteo al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna. ¿Qué ha contado? ¿Qué ha contado? ¿Qué niña? Ahí va. Está regañando a la niña y va a la mesa. Es don Felipe el que ha recriminado a la niña. ¿Qué es lo que era? ¿Qué premio? Dice la niña que no sabe qué premio es. Don Felipe recrimina a los periodistas. Por favor, silencio. Se ha cantado la bola 20.064, es decir, 20.064 que debía haberse cantado con 250 millones de pesetas. El gordo va a resonar en la Asociación de la Prensa de Madrid. Se inicia la desbandada para acudir en busca de los agrafiados y la comitiva motorizada se pone en marcha. La radio transmite la noticia de que Bonifacia Crespo, dueña de una lechería, jugaba un décimo que repartió con gente humilde, viviendo así unas horas de enorme alegría. Ahí va, ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Ahí va, ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. ¿Date cuánto le ha correspondido? 10 millones de pesetas. 10 millones. 2 millones. A mí no me ha tocado nada, me da mucha alegría. ¿Cuánto le ha tomado usted? A mí no me ha quedado un milloncito de pesetas, dos kilitos. ¿Y qué piensas, seis? Uy, gastarlo, tengo ya a los niños dando sartos en el coche y que me van a reventar techo, vamos. El señor Jaque Amador, en plena euforia, confesó que este modesto cochecillo será sustituido enseguida por un flamante último modelo. No se acaba el mundo, aunque damos gente para dar tu herida, bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. En toda España las mujeres de la falange se dedican con febril actividad a un simpático y agradable trabajo. La confección de paquetes individuales de aguinaldo destinados a los heroicos voluntarios de la división azul. Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Manos femeninas colocan primorosamente los diversos obsequios destinados a los legendarios héroes que en las heladas tierras de Rusia conquistan nuevas glorias para la patria. Ya viene la vieja con el aguinaldo Pampanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. En las fiestas navideñas la extraordinaria se nos queda a fondo. En diciembre solo el gasto alimentario es de 17.000 que nos estamos dando un capricho. Hay de todo en abundancia, desde suculentos ternascos, corderos lechales y los clásicos pavos, vivos o desplumados, amén de otras aves. Entre los pescados, los ricos crustáceos y el besugo, que falta en pocos manteles dentro de la hogareña paz familiar de la noche buena. Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, volver a Dios ha sido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, volver a Dios ha sido 10.000 años Los peces en el grande Chupere 1, 2, 3, 4 Córtense bien, vayan a dormir No hagan enojar nunca a su mamá Porque Santa Claus lo viene a ver Los ángeles han bajado a la tierra El niño Dios tiene frío y los niños le abrigan Los niños que representan a la Virgen y a San José Ponen en la encarnación de sus papeles la mayor sinceridad Es la noche buena festejada de una manera pura y deliciosa Muchas de las canciones de Navidad se cantan a coro Como una muestra más de la hermandad que debe reinar en estos días En el portal de Belén han entrado dos ratones Y al pobre besado se le han roído los calzones Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nueva me traen Y en el portalín de piedra estaba María y José Estaba María llorando, estaba nervioso José Ha nacido en un portal, ha nacido en un portal El niño que es tan humilde ha nacido en un portal Caramelos y dulzainas, caramelos y dulzainas Todo lo que ríe el niño se lo cuentan las cucañas A tocar banderetas, a tocar organillos A decir cuchufletas, a cantar Hoy es noche vuelta, mañana Dios dirá Vuelve, que ya se vuelve por la vida Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Queridos amigos, yo también me sumo al programa de esta noche Para en este día tan especial En todos los hogares cristianos Desearles una feliz noche Y una feliz Navidad Yo quiero desear toda la felicidad del mundo A todas las personas Que hacen posible esta España tan maravillosa Qué alegría poder darles Un abrazo de feliz Navidad Para todos vosotros Una felicitación de Navidad Os deseo paz, os deseo felicidad Que se toméis una copita Pensando en eso Que se vive solamente tres días Y que la unión y la paz Es lo más bonito del mundo Atención españoles Habla el jefe del Estado Españoles 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 Habéis de perdonarme Si rumpo en la paz de vuestros hogares Para haceros partícipes De las inquietudes del mundo en que vivimos Quiero a Dios que nuestra bien ganada paz Se refuerce en cada Navidad Como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos En esta Pascua de 1966 Hace pocos días Se ha cumplido un año de mi proclamación Como Rey de España Me he permitido entrar En nuestros hogares A través de televisión En esta noche tan señalada Para felicitaros Muy cordialmente Las Pascuas Que en todo hogar español Reine la prosperidad y la justicia Por convencimiento y necesidad Hemos de estar fundidos en nuestros proyectos De generosa convivencia en libertad Que hagamos todos un especial esfuerzo de sinceridad Que examinemos Nuestro comportamiento En el ámbito de la... Es que al atravesar una etapa llena de momentos difíciles De tormentas como esta Sino que ha de contribuirse a su remedio Está todavía lejos de descartar la violencia Como método de solución de sus problemas Pidiendo a Dios que nos proteja Para todos Muy feliz 2009 Y muy buenas noches Es noche buena Y lo vamos a pasar Con la alegría Que nos trae la Navidad Tan extrañable Tan llena de amor y paz Y con la gente Que en tu corazón está Con esta rumba de Navidad Ay, con esta rumba de Navidad Ay, qué emoción Son bolas Bolas, bolas, velas Soy la condesa Soy la duquesa La, la, la Uy, qué emoción Vamos a poner ciegos Abandonen los regímenes Estamos todos mucho más gordos Pero no importa Uy, qué éxito En estos momentos En que todas las familias españolas Están a punto de iniciar Esta entrañable cena de Nochebuena Nosotros, la familia Rodríguez Casamichana Tenemos el honor de compartir Nuestra humilde cena de Nochebuena Con todos ustedes Y que ustedes, gracias a la televisión Compartan la suya con nosotros Hombre, claro, está que no vamos a comer lo mismo, eh Sofí, es que aquí en España Espíritu de Navidad es comer Es que los españoles comemos mucho Para postre, quizá, pasteles Con los platos, los turrones, el mazapán Con los papones y almendras Con almendras, alacardos, niña, cocoyaco Crema y chocolate Saquen los turrones y terminemos ya ¿Eh? ¿Pero cómo vamos a sacar los turrones? ¡Con la tata! ¡Pues que se cantre! Ya sabía yo que en esta casa me iba a quedar con hambre La tata es la cera Y mi marzo de no Ya la vida no se pena Misa de cacho Misa de gallo Misa de gallo Tocando está Misa de gallo Misa de gallo Para la fiesta de Navidad Jesús, nuestro salvador Feliz Padre Ya tu videte Rey en Angelo Ven y te adore Ven y te adore Ven y te adore Ven y te adore Es nuestro Señor Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero Marinero Haz en tu barca un altar Deja el odio y ven conmigo Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad ¡Voy que se engan! ¡Voy que se engan! Las muñecas de famosa Se dirigen al portal Para hacer llegar al niño Su cariño y su amistad Y Jesús en el pesebre Se ríe porque está alegre Y Jesús en el pesebre Se ríe porque está alegre Noche buena de amor Navidad futilosa Es el mensaje feliz De las muñecas famosas Los escaparates deslumbran a los chicos Y a los mayores también En los días que preceden al 6 de enero Así se inspiran los muchachos Para escribir sus cartas a los magos El mayorcito instruye al hermano pequeño Las niñas siguen poniendo su ideal En las muñecas más o menos mecánicas El futbolín atrae al pequeñarra Los grandes almacenes son incapaces De contener a las multitudes Que acuden a esta gran exposición De juguetes traídos por los magos Pantón, pantón, pantón Pantón pirulero Cada cual, cada cual Atienda su fuego Nació Nazareno De Doña María Que friega y trabaja De noche y de día Y tiene un cuartito De lata en la villa Lleno de esperanza Y alguna estampita Dicen las vecinas Le saldrá doctor No saben que en brazos Tiene al niño Dios Pantón, pantón Pantón pirulero Cada cual, cada cual Atienda su fuego Ahora, con motivo de la fiesta de la ilusión Hemos penetrado en una casa Donde las niñas Están afanadas en escribir sus cartas a los reyes Nos lo van a explicar con letra desigual Y renglones torcidos Queridos reyes magos Me llamo Mari Carmen Y después de contar a los reyes Cosas de toda la familia Pues piensa en los zapatos que harán falta a papá Como anda mucho A mamá Que siempre le faltan manos De tanto como trabaja Le vendría bien disponer de todas las de la estatua Y para ella y su hermanita Nuri Pues... Pues todo Querido reyes magos Este año he sido buenísimo Y os voy a pedir algún juguete Los pequeños escriben cartas con sus deseos Aunque hay algunos Que la verdad son un poco ambiciosos En el Hospital Asilo de San Rafael de Madrid El pequeño y popular actor cinematográfico Pablito Calvo Recoge de manos de los enfermitos Las cartas que estos dirigen a los reyes magos Y en este momento Voy a pulsar desde el control central De Televisión Española En Prado del Rey La tecla que nos va a conducir A tomar las uvas Y dar las doce campanadas Yo lo veo una responsabilidad tan grande Ay bueno, por favor Te has confundido muchas veces Y yo era tan fan de Marisa Naranjo Que se confundió Que se confundió Y no, esto yo no lo quiero para mí Estos son los cuatro cuartos Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente Los cuartos a las campanadas Aquí comienzan las doce campanadas Han terminado 1989 Espero y deseo que ustedes hayan tomado las doce uvas Sin precipitación Y de acuerdo a como hayan sonado ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz 1970 Feliz 1971 Feliz año 1974 1975 1976 Si están ustedes esperando que les felicitemos el año, están ustedes en un error Feliz 1980 1983 Tira el año 87 Hola, hola, 89 1993 ¡Jueil 1994! Feliz 1996 Sí Que nos aman Tira de la cadena ¡Feliz año 2000! ¡Feliz 2006! ¡Feliz 2008! Como los reyes en Galilea Siguieron la estrella del Pasco Te seguiré, donde irás iré Tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Melchor Gaspar Melchor Gaspar Y Baltasar Al ver la estrella que me le brilló Fueron siguiendo su huella luminosa Lo mismo que ahora sigo En busca de tu amor Melchor Gaspar Y Baltasar Tuvieron fe igual que tengo yo Tú eres mi guía Mi luz y mi alegría Poema y melodía Para mi corazón Pero ahora son los reyes magos en persona quienes llegados a la ciudad condal reciben en audiencia a los niños barceloneses que les han estado esperando para hacerles sus peticiones Hay algún pequeño que no puede reprimir el susto ante el brillo de la corona y la blancura de las barbas En la noche del 5 de enero los niños colocan sus zapatos en la ventana Como la noche es fría les dejan a los reyes magos la botella de licor para que se calienten Tras este inocente soborno que es obsequio sincero se dedican a dormir Después al despertar de los pequeños llega la hora de las sorpresas y de las ilusiones cumplidas Los hay reacios a dejar el sueño Y como han sido buenos cada cual recibe aquello que más deseaba Según lo que habían pedido en sus cartas a los reyes magos que son muy cumplidores siempre ¡Suscríbete al canal! Superado el 6 de enero lo que ocurre después ya es bien sabido Es una lata el trabajar Todos los días te tienes que levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Si hay amor Si hay amor Si hay amor Tendrán que pasar casi 12 meses para que la historia se repita una vez más Televisión Española os desea felices navidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!